Si lo de Cobresale es el momento más especial que te ha tocado en tu carrera. Sí, más allá creo que de una cuestión deportiva, creo que hay que analizar el contexto, ¿no? Más que nada cómo se dio con relación a lo geográfico en ese momento, a lo que se había padecido, ¿no? Y bueno, creo que hay, por ahí esto uno no quiere retrotraerse ni tampoco vivir de recuerdos, pero hay situaciones que realmente fueron muy claves, muy determinantes, no solamente en este caso con el plantel. Bueno, saben todos, están al tanto con relación a la aluvión, todo, pero no solamente movilizar un plantel, sino a toda una familia, ¿no? A cada familia, perdón, de cada jugador. Y realmente hubo una o dos reuniones que a uno lo... Yo creo que hasta uno se transformó en ese momento para tratar de convencer a todo un contexto donde, bueno, donde evidentemente estaba bastante compleja la situación. Entonces yo creo que por eso, más allá de una cuestión deportiva, me parece que hubo... Ahí hubo situaciones que realmente... Y factor exógenos también, donde tuvimos que ir acomodando, porque realmente se... No sé, desde la utilería, desde movilizar todo, mudarse desde todo. Desde la utilería hasta la parte médica, hacer todo un cambio muy brusco, mudarse a otro... Bueno, nos mudamos a Santiago y eso realmente creo que hubo una convicción, hubo una convicción de todos, de todos. Yo creo que hubo algo también mágico ahí que realmente movilizó de una forma... O sea, nos movilizó a todos de una forma muy especial, porque inclusive... O sea, todos los integrantes, no solamente los jugadores, sino también cada familia, tuvo que dejar sus casas y llevarse lo básico para poder subsistir el tiempo que estuvimos en Santiago, que fueron, si no mal no recuerdo, tres partidos, tuvimos bien la fecha exacta, no sé, los días exactos, no sé, pero creo que alrededor de un mes aproximadamente, si no más. No lo recuerdo bien, pero bueno. Todo eso evidentemente moviliza, moviliza, genera, digamos, genera una situación muy estresante, pero creo que teníamos un plantel muy maduro y muy inteligente también, porque se pudo abstraer de todo eso, ¿no? Así que... Lo supieron ya. La verdad que sí, sí, se supo llevar, se supo llevar. Oye, Dals. Creo que fue... Yo creo que fue eso lo que realmente generó, ¿no? Generó una fuerza interior de cada uno de nosotros para que se podría... Para que en ese momento se podía contrarrestar todo, ¿no? Así que realmente creo que fue una situación, yo creo que eso fue mucho más conmovedor que lo deportivo, ¿no? Porque por ahí él... O sea, lo deportivo, bueno, evidentemente tuvo su connotación por la situación, por el club, por un montón de, bueno, de circunstancias que se sabe perfectamente dónde está el Salvador, con todas las adversidades que tiene, todo. Pero esa situación fue muy... Creo que fue tal vez... Yo lo puedo llegar a llamar también hasta un punto de inflexión, ¿no? Y, bueno, y por suerte se pudo eso acomodar, se pudo sobrellevar más que nada. Así que uno tiene los mejores recuerdos de esa situación y principalmente del plantel, ¿no? Principalmente del plantel. Así que, porque, bueno, porque no dudó en instante, el mensaje que nosotros habíamos tirado en ese momento era tratar de sobreponerse a esta situación y convencer a cada uno, a sus familiares, para que podamos irnos lo más rápido posible y no perder demasiado tiempo tampoco. Claro. Así que, bueno, lo pudimos, por suerte, lo pudimos sustentar bien todo eso. De los partidos épicos que tuvieron, que fueron más de uno, ¿cuál es el que te queda más en el recuerdo? Muy buenos triunfos de visitante en general, con Católica, con Colo-Colo. Sí, con Colo-Colo, sí. Mirá, también hubo un partido con Wanderes, si no me equivoco, ganamos uno a cero, un partido muy, muy, muy justo. Inclusive no habíamos tenido un buen desarrollo, lo ganamos uno a cero. Y esa imagen yo la tengo como que fue un partido difícil. Después Narica también, que se empata, un partido ya prácticamente, que se... Hubo tres o cuatro partidos muy, tal vez determinante, ¿no? Tal vez determinante. Que quizás no son los más populares. Sí, como se dice, después yo creo que por ahí lo más difícil, en este caso, tal vez para los cuerpos técnicos, nosotros por ahí tenemos algunas, algunos dichos sobre esto, como que decimos, cuando vos ponés el equipo sobre rieles, es muy difícil después descarrilarlos. Descarrilarlos, o sea, cuando ya prácticamente prende una cuestión técnica, táctica, futbolística. Entonces, en algún momento nosotros habíamos visto que el equipo, más allá de que habíamos tenido alguna derrota, si no me equivoco, con O'Higgins también, condición de visitante, así todo, ya se veía que el equipo ya tenía cierto aplomo. Y bueno, yo creo que eso fue también, ¿no? Una gran convicción del plantel. Y, Dalcio, ese partido con Van Nechea, Católica ganaba 3-0 el primer tiempo, ¿a ustedes se les complicó allá? ¿Cómo lo vivieron ese? Sí, mira, yo lo miraba un poco de reojo lo de Católica, porque realmente nosotros hicimos, Van Nechea no hizo un partido de una cotidiana estratégica muy bueno, inclusive por momentos fue hasta superior. Y bueno, después se dio el desenlace ahí sobre el final, ¿no? A mí me había pasado también en alguna otra situación, pero con otra, digamos, totalmente, en un polo opuesto, peleando el descenso, ¿no? Con un equipo que es San Martín de Mendoza, también en el último partido, íbamos el primer tiempo, el que peleaba con nosotros, ganaba 2-0, después lo empata, nosotros pasamos a ganar, son cosas también bastante... Hay una banda argentina que dice, la suerte en el azar, ¿no? Claro. Entonces, creo que ahí hubo, si bien yo en la suerte no creo, pero en algunas circunstancias se puede llegar a ese tipo de cosas. Entonces, por eso digo que se dieron, se dieron también algunas situaciones muy favorables, muy favorables para que se pueda coronar eso, ¿no? Así es, muy difícil y que a veces se cumplan y se alinean los astros, pero bueno, ustedes no solo se les dio en ese partido, dieron vuelta varios, y bueno, encontraste un Ever Cantero que termina siendo figura, Matías Donoso en un momento espectacular, Nico Perich que ganó varios títulos en equipos que a lo mejor no eran los más protagonistas, le pasó en Argentina también, salió campeón con Argentinos Juniors, de ese plantel, ¿qué nombres rescata? ¿Cuáles crees que fueron los líderes y las claves? Yo creo que era un grupo muy comprometido, si bien, bueno, había liderazgos, el caso de, bueno, obviamente, el caso de Nico, Nico es un líder natural, ya vos lo ves venir, entrar al vestuario, y vos vas caminando al vestuario, y vos ya sabés que el tipo es un líder natural, por más que después es un tipo que tiene carácter, tiene personalidad, Matías también, Donoso, lo que cuando siempre se hace escuchar, siempre se hace escuchar, y por ahí a lo mejor los otros, no tanto desde una cuestión de personalidad, pero sí desde el protagonismo en cancha, creo que en eso hubo, hubo, hay el caso de Ureña, el caso del Negro Miño, hubo jugadores que tuvieron un nivel realmente, un nivel importante, y bueno, se pudo ir eso, digamos, se pudo ir consolidando, a medida que van pasando los partidos, por eso uno, a medida que íbamos viendo, ya nos dábamos cuenta de que el equipo, por lo menos de una cuestión táctica, de una cuestión de lo que buscamos futbolística también, iba tomando identidad, iba ya tomando un estilo de lo que, más que nada de lo que pretendíamos, así que, este, por eso Dios, si vos me decís, yo creo que el grupo, el grupo prevaleció, y después, era un grupo que, a ver, siempre predispuesto, desde, desde en algún momento, cuando tuvimos inconvenientes, ahí con los vuelos charter, por un motivo que se daba, que no se daba, nunca, nunca, siempre para adelante, o sea, nunca hubo, quejas sobre eso, sobre los viajes, de la forma que se hacía, todo, por eso digo que, este, creo que, el, el, el perfil del grupo, tuvo, este, tuvo muchísimo que ver, muchísimo que ver.